¿Qué es la familia perfecta? Y lo importante de esto es encontrar quién es el disfuncional. Oye, en las nuestras yo creo que tú y yo, ¿no? Es muy probable. En mi caso, no. O en el mío también, ¿eh? Porque quien encuentra el disfuncional encuentra cuál es el problema de la familia. Vamos a una pausa, regresamos. Esto es muy interesante. Qué interesante. Encuentra el disfuncional y sabes cuál es la patología de la familia. Pero está muy difícil porque con la familia propia uno es muy poco objetivo, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo porque puede que tú seas el disfuncional. Sí, por supuesto. Y por otro lado, es mi hijito, ¿no? Y mi hijito, este, pues, ¿a bien? O voy a ocultar que a quién le voy a decir que es un pendejo, ¿no? Pues con todo respeto, mejor lo guardo. Es que imagínate lo que significa este contenido en un gobierno, y estoy hablando del gobierno federal, que intenta dar un impulso histórico a los emprendedores. ¿Sabes qué? ¿Es de utilidad pública conocer cuáles son las razones fundamentales del fracaso? Porque ahí está un ahorro fundamental al recurso público. Si se utiliza el sentido común y la inteligencia, sí, pero si no, lo podrían ver como algo que ni aparezca por acá. O sea, no quiero que salga la luz pública porque no me interesa que el mundo se entere de que cierran 5 de cada 10, perdón, 8 de cada 10 negocios, 8 de cada 10 negocios en los primeros dos años. Entonces, tienes dos opciones. Tener gente que lo capitalice, que sea brillante, haciendo política pública, que diga, esto es oro molido, para aprender de los errores, o el que no lo entiende y que lo quiera meter abajo en el fondo. Para invertir bien en los recursos públicos que destinas al apoyo de los emprendedores. Ahora, Leti dijo algo que a mí me tranquiliza mucho, y que tiene toda la coherencia del mundo. Si Enrique Yacov, él mismo, ya fue a contar una historia, entonces Enrique está totalmente de acuerdo con Focop Nights y con este tipo de cuestiones. Entonces, lo debería de estar capitalizando en el INADEM. Esperemos que así suceda, muy próximamente. Así será. Así será. Claro, porque de verdad que en esta materia creo que sucede lo mismo que en salud. La prevención salió mucho más barata que tratar de corregir una empresa que ya está casi muerta. No, es que imagínate cuánto dinero hay detrás de un fracaso. O sea, cuántos recursos se perdieron. Tiempo, dinero, empleos. Empleos, generación de riqueza, la cancelación de... No me digas lo que tengo que hacer, dime lo que no tengo que hacer. ¿Tienen claro, los que van a exponer su fracaso, ¿tienen claro cuáles fueron los elementos que propició el fracaso? ¿O simplemente saben que fracasaron? ¿Y no tienen claro cuáles fueron los elementos y cómo se combinaron para el fracaso? Claro. Dentro del equipo de Fuck Up Night tenemos personas que hablan con ellos tratando de que cuando se paren en el escenario, lo tengan claro. Que tengan claro por qué fracasaron. Pero hay ocasiones en las que se necesita mucho más apoyo que la de un coach para poder contar esa historia. Nos ha pasado que hay personas que tienen una empresa que cerró hace cinco años y llegan y mientras están narrando su historia en público, hacen una pausa y dicen, esperen, acabo de entender lo que pasó en mi empresa. Maravilloso. Bueno, tú lo dijiste, es un catarsis también que te pasan. No, pues... ¿No tienes que platicar para entenderlo? Claro. Es que, ¿sabes qué? Se me toque... Perdón, igual estoy desvariando como tú ya bien que la adopté. Una persona habla, pero como es su fracaso, ¿me entiendes? En el sentido de propiedad es su fracaso, tiene derechos reservados sobre ese fracaso. De alguna manera sí. Claro. Por supuesto. Y ¿sabes qué sería muy interesante? Que alrededor hubiera gente desde fuera que es capaz de explicarle a los mortales, veanme, los elementos del fracaso fueron estos. Claro. Y entonces, ¿sabes qué haces del fracaso? Una lección mucho más fácil de aprender. De aprender, o sea, en el sentido de que, ah, ya le entendí. Y ¿sabes qué significa? Es un punto menos, una franjita menos de probabilidad de que yo fracase en mi negocio. Claro. Porque ya entendí. Es que le acabas de dar a otro clavo interesantísimo. Así como los emprendedores van a dar su pitch ante un panel de inversionistas y de expertos, deberían de dar los fracasados, o los que hemos fracasado, que somos todos, una especie de pitch para que haya del otro lado sentadas personas que te ayuden a captar eso. Que es justo lo que estás diciendo en otras palabras. De acuerdo. Es un servicio a la humanidad. Claro, por supuesto. Es un servicio a la humanidad. Claro. Lo que pasa es que ¿quién quiere invertir en fracasos? Totalmente de acuerdo. Y eso es algo que nos han dicho. Es una vacuna. Es una vacuna. Pero yo creo que el que ve la importancia de invertir en fracasos va a ser inmensamente rico. Claro. Tiene más materia prima que el otro. Mucho más. De hecho hay inversionistas que no invierten en ti si no has experimentado un fracaso. Sí, sí, sí. Hay gente que dice que no, si no has fracasado entonces no me sirves. Tienes que fracasar porque eso te da un grado de madurez y de claridad sobre cuáles son los elementos que tú no puedes darte el lujo de repetir. Claro. Para propiciar otro fracaso, ¿no? Oye, hablaste del primer punto que hace fracasar a los emprendedores. ¿Cuántos son los puntos que tienes? Son cinco. ¿Por qué no los mencionamos? Sí, sí, sí. Digo, o lo queremos dejar así. Para generar más curiosidad, me parece una excelente idea. Venga. El punto número uno, ya lo mencionamos, ingresos insuficientes para subsistir. El punto número dos, falta de indicadores. Es decir, no saber si vamos bien o vamos mal. Nadie, mire. Punto número tres, falta de proceso de análisis. Falta número, el punto número cuatro, planeación deficiente. Híjole, eso es muy triste. Y el cinco, problemas en la ejecución. Lo interesante es que todas son causas prevenibles. Me llamó la atención que dentro de las cinco causas más comunes no estuviera factores externos, que fue algo que se preguntó en la encuesta. Y esto nos habla de que la mayoría de las empresas fracasan por causas relacionadas directamente con el fundador de la empresa o con el equipo directivo. Y con cosas que se podrían prevenir con acciones muy sencillas que Ferenc sabe orientar perfectamente cómo se hacen, cómo hacer una buena planeación financiera, cosa básica en negocios. Hacer un buen plan de negocios. Cómo validar si el mercado de verdad quiere o no lo que estás ofreciendo. Sí, claro. Son cosas muy sencillas que te pueden evitar un año o dos años después estar yendo al SAT a dar de baja a tu empresa. Ah, bueno. Oye, si es que le corres la atención, ¿no? Si es que cree que merece la atención de Bizarle que ya no está. Este, es que te digo, ¿sabes qué? Una persona me dio risa. Además era dama, no quise ofenderla, pero acabó dándome risa. Una visitadora del SAT en alguna ocasión fue al domicilio a darle a mi papá, que tenía más de 25 años de muerto, un requerimiento fiscal. Y yo me reí como loco porque le dije, señorita, ya hizo cuentas, o sea, vamos a suponer que mi padre estuviera vivo. ¿Ya se da cuenta qué edad tendría mi papá? Tendría más de ciento y cacho de años. No que, vamos a suponer que viviría, vamos a suponer que viviera. ¿No crees que ya es momento de que el dolor lo deje en paz? O sea, no manches, ¿no? ¿Sí me entiendes? Bueno, ese es otro punto, perdón. ¿Quién preside el Instituto del Fracaso? Yo. Tú. Yo soy la presidenta. Es maravilloso. ¿Qué te parece? Pero somos un equipo de cinco personas. Sí, pero de todas maneras. Es que ella debía ser presidenta de la República Soberana del Fracaso. Bueno, poco a poco. No, es que es un material muy interesante. De veras. Es un material muy valioso, todo lo que hacen. Desde la idea es genial, como lo han aterrizado. Las Focop Nights, yo he tenido oportunidad de estar presente. Creo que deberíamos ir juntos, Eduardo, a una siguiente edición. Espero que, primero para escuchar. Digo, para exponer tenemos mucho de qué hablar, pero ya será el momento. Pero para escuchar, se aprende cantidades. Pero las Focop Nights es una maravilla. El Instituto de Investigación que están haciendo es una maravilla. El libro es una lectura obligada para cualquiera que se diga empresario o emprendedor en este país o en cualquier otro país. La capacidad de replicarse en tantos países, en tantas ciudades, en tan poco tiempo, no lo tienen ni siquiera las mejores franquicias del planeta. Entonces, tienen todos los elementos para seguir siendo grandes, porque ya son grandes. Pero tienen... Ahora yo te diría, Leti, que tienen en las manos... Fíjate, voy a ser cuidadoso en mis palabras. No tienen únicamente la posibilidad de opinar con toda la información que tienen, Eduardo. Tienen la obligación de... De difundir. O sea, ya no se pueden quedar callados. O sea, lo que tienen, lo tienen que difundir. Tienen una información que deben difundir, porque es un pecado que se lo quedaron para ustedes. Entonces, ahora el siguiente nivel es lo que nos estabas platicando. Llegar a más ciudades, a más países, más estudios, más focus nights, más investigación, más divulgación de todos. Más divulgación, eso es importante, ¿no? Sobre todo porque yo estoy seguro que algunos gobernantes en amplio aspecto de, este, o ámbito de América Latina, no estarán muy, muy dados a la idea de reconocer que el fracaso es fundamental. Entender el fracaso es fundamental para lograr mayores casos de éxito, ¿no? Pero es que es como el que no quiere entender el hablar de tecnología metiéndola en sus negocios. Bueno, o lo entiendes o no sobrevives. Entonces, el que no entiende que todo cambia, lo único que no cambia es que todo cambia, está tronado. Y el que no entiende que tienes que aprender del fracaso, tienes para mi gusto una mentalidad muy corta. Hay una, hay una persona, no me acuerdo quién fue, pero me dijo una cosa que a mí me hizo mucho sentido, que me dice, no vivimos una época de cambios, vivimos un cambio de épocas, de época. En ese cambio, que me hace mucho sentido, son tantos y tan fuertes, tan vertiginosos, que a mí se me hace que sí que hay un cambio de época, no una época de cambios. En ese cambio de época, me parece que redimensionar y revalorizar el fracaso es fundamental. Así es. Totalmente de acuerdo. Y hablando de cambios, hace poco hablaba con alguien que le decía, ¿qué es lo que quieren hacer? Y yo le decía de una forma bastante hippie, queremos cambiar el mundo. Y él me decía, no, el mundo cambia, quieras o no. ¿Cómo quieres cambiar el mundo? ¿Para dónde quieren cambiar el mundo? Y creo que queremos cambiarlo hacia un mundo en el que se reconoce que el fracaso es una parte natural y que de todos los grandes empresarios, según las estadísticas de Harvard, antes de haber llegado a esa gran empresa, tuvieron tres fracasos en el camino. Entonces es un poco como, aprende de lo que hiciste y a lo que sigue.